Bueno, es momento de informarse, recuerde que información es poder y les sugiero dos maneras de hacerlo. La primera, Excelsior, el periódico de la vida nacional, se va a enterar de todo lo que sucede en México y en el mundo. Y evidentemente aquí con mi queridísimo Enrique Villanueva, bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todos. Vamos a iniciar la semana picando la noticia con información que obviamente sucedió el fin de semana. Tenemos fines de semana muy movidos en materia informativa y movidos en otros aspectos. Ya platicaremos de lo que le pasó a los capitalinos, que cómo nos levantaron. Y declaraciones fuertes, ¿eh? Dicen las frases célebres, y hay una que es célebre por quien la dijo, la dijo Julio César y Napoleón, no tanto por el significado, divide y vencerás. Esto lo han aplicado a lo largo de la historia, pero yo les pregunto a ustedes en casa, ¿qué tan buena podría ser esta estrategia? Sobre todo en estos momentos en donde tenemos crisis mundial, tensión económica, bueno, hasta movimientos telúricos, pero bueno. Mala idea, ¿no? Y que ustedes lo, sí, y que ustedes lo consideren. Esto fue lo que dijo el presidente el fin de semana. Qué bueno que se definan, nada de medias tintas, que cada quien se ubique en el lugar que corresponde. No, no es tiempo de simulaciones. O somos conservadores o somos liberales. No hay medias tintas. Vamos a hacer un poco de historia. Quienes han pensado que las cosas pueden ser blancas o negras, fueron las personas que quizá llevaron los actos más atroces del holocausto. Quien ha pensado que las cosas son blancas o negras, son los que ahorita tienen muchos problemas con el racismo, diciendo que las personas son o valen por el color de su piel. Es más, ¿cuántas veces nuestra historia aquí en México nos ha dicho el error que es poner las cosas en dos tonalidades solamente? Así fue como llamó el presidente a los actores de la vida pública para definirse, sobre todo por los hechos relacionados en Jalisco, estas violentas. Pero yo me pregunto, ¿dónde queda la libertad de pensamiento e ideas que hace grande a una democracia? ¿Dónde va a estar el, híjole, yo no pienso como Pau, pero no por eso vamos a evitar que lleguemos a un acuerdo en alguna circunstancia? Si yo no pienso como Charlie, pues lo peor que puedo hacer es, ¿sabes qué? Todo lo que diga él va a estar mal. Quizá a lo mejor de esa riqueza, en esa diferencia, podría erradicar el cambio que nosotros podemos pensar. Y no solo eso, ojalá esto lo viéramos a futuro. La pandemia nos ha dejado ver el futuro de lo que le podría pasar. Lo que está pasando China, nosotros podríamos protegernos para que no nos pase. Lo que está pasando en Europa, lo mismo. Y ahorita tenemos el resultado de la división arriba de nosotros. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump se ha empeñado en dividir, dividir, dividir. Y ahorita vean todo lo que está pasando. Entonces yo creo que es momento de unirnos. Y que te consideren enemigo, ¿no? Si no piensas exactamente igual, está muy peligroso. Exactamente. Y bueno, por fortuna, los que ya no están pensando igual, y todas estas marchas que estamos viendo son los norteamericanos, que parece ser que estas protestas ya están empezando a dar resultados. Distintos departamentos de policía en Estados Unidos, sobre todo en California, Cero, Nuevo México, Colorado y Florida, han empezado a examinar la posibilidad de modificar las políticas en cuanto al uso de la fuerza pública. Sobre todo, buscan renovar los métodos de sujeción del cuello, que son los programas de entrenamiento que desafortunadamente le han quitado la vida a muchas personas. Entonces, si están empezando a hacer esas modificaciones, ojalá y también empecemos a ver cómo se reducen todos estos actos racistas y además que no se les vaya a pasar la mano. Y más conciencia de a quién hacérselos también, porque de pronto por cosas que no tendrían, someten. Y eso es lo que no se puede. Aquí, por ejemplo, nosotros hemos tenido situaciones parecidas con la famosa llave china, en donde si los policías no saben aplicarla adecuadamente, puede traer consecuencias. Pero vete a Tepito y vas a ver cómo te la aplican muy bien. Exactamente, ahí sí todos. Ahí sí saben. Oigan, y bueno, vamos a regresar otra vez aquí al país. Dicen que los tiempos en la política son perfectos. Y bueno, les cuento que Sue Robledo, titular del IMSS, dio positivo desafortunadamente al COVID. Y bueno, a través de un comunicado informaron que permanecerá trabajando a distancia y coordinando labores, así como siguiendo indicaciones médicas. Y bueno, igual cuando en su momento lo hizo la Secretaría de la Función Pública, que por fortuna también ya está fuera de peligro, y desde aquí le deseamos una pronta recuperación a todos estos funcionarios que en su momento especial han resultado ser positivos para el COVID. Pero todas las personas que han estado con él, empezando por el presidente... Ahí está un punto muy importante, Pau, porque el viernes tuvieron reunión con el presidente, entonces seguramente todos los que están relacionados a las personas que resultan positivas deben de hacerse ciertas pruebas o estar al menos bajo una observación médica para evitar cualquier cosa. Y bueno, aparte yo he visto algunas de estas y muchos no traen cubrebocas ni nada. Entonces, ¿cómo puedes decir...? El ejemplo, ¿no? Eso es lo que... Mejor te hablo de lo que pasó el viernes. Perdón, no, el viernes no, el domingo. ¿Qué tal los capitalinos? Sobre todo de la delegación Benito Juárez, nos levantamos más o menos como 944, 945, con un movimiento sísmico bastante fuerte, tuvo una intensidad solo de 2.9 grados en el epicentro seguir en la alcaldía. ¿Sabes cómo...? ¿Te has visto en las películas cuando el personaje se sube a la lavadora cuando está el centrifugado? Espérate, es que ¿sabes qué? Exactamente. Se van a reír, pero en mi casa de pronto han pasado cositas medio raras de que se abre la puerta solita y eso. Entonces traigo ahí como medio... Estoy atento. Sentí de verdad como si alguien se hubiera subido de mi cama y me levanté, pero rapidísimo. Era la vecina, Carlitos. Ojalá, yo dije, es un fantasma, ¿qué pasó? No, fue este menor. Por fortuna fue de un segundo, dos segundos, porque quién sabe qué hubiera pasado si con esa misma intensidad hubiera pasar más tiempo. ¿Pero fue trepidatorio o por qué se sintió así como...? Pues se sintió como trepidatorio, oscilatorio de qué pará está pasando. Esto se sintió principalmente en Benito Juárez, que fue el epicentro, en Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Coyoacán e Inistapalapa. No en toda la delegación, pero sí en algunos. Entonces, miren, a ver, muy fácil. Tenemos pandemia, estamos en una zona sísmica, tenemos los desastres naturales. De verdad, ¿qué más pruebas necesitamos para unirnos en las cosas básicas, en las cosas que nos van a hacer fuerte como sociedad? De verdad, hay que unirnos como mexicanos. Hay que unirnos, por supuesto. Y no olvidar todo este rollo del sismo de la vez pasada. Entonces, tenemos que tener preparados los zapatos, las llaves, los documentos, las mochilas. Esto es para toda la vida. Que nos haya servido la experiencia, la historia, para cuidarnos. Pero, en efecto, hay que apoyarnos, hay que ayudarnos unos a otros. Por eso se solicita tu apoyo para localizar a Sheila Desiree, Marseyes del Valle. Ella tiene 16 años de edad y fue vista por última vez el 5 de junio del presente año en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Así que, si la has visto, tienes información, que ayude a encontrarla, por favor, comunícate al 01-800-89-029-40. Te lo repito, 01-800-89-029-40. Es momento de unirnos como sociedad. Así es, súper importante. Pasó el 5 de junio, las primeras horas son vitales y también me da mucho gusto que las personas también que ya hemos estado anunciando, algunas han sido localizadas. Muy bien. Gracias por apoyarnos, Enrique. Y ponte tu tapabocas. Pajaritos, ¿qué nos cuentan?